1. Samuel 17, versículo 2 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 Hoy estamos llamando a la iglesia a 12 días de ayuno para poder comenzar este 2020 año de doble porción 1. Samuel 17, versículo 2 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 1. Samuel 17, versículo 1 Lo que es un negocio Hay desafíos todos los días Hay personas que creen que ser líder es fácil Hay un desafío Todos los días De poder brindar un testimonio diferente De poder predicar la palabra De nuestro bendito Dios Desafíos hay para todos Con nuestros hijos tenemos desafíos Necesitamos mantenernos firmes Goliat estaba retando al pueblo de Israel Y por 40 días estuvo haciéndolo Pero lo que él no sabía Es que Dios tiene un número perfecto Y es que son 40 Ay antes de que llegaran al 41 Dios iba a hacer un milagro con el pueblo de Israel Levante su mano en alto y dígale Yo soy un milagro de esos 40 días Denle un aplauso por favor Primer libro de Samuel Capítulo 17 Versículo 17 Y dijo Isaías a David Su hijo Toma un hefa de grano Tostado Y diez panes Y llévalos a tus hermanos Verso 20 Se levantó pues David de mañana Y llegó cuando el ejército salía En orden de batalla Verso 23 Goliat el filisteo de Cap Salió entre las filas de los filisteos Y habló las mismas palabras Y las oyó ¿Quién? David ¿Las oyó quién? David Verso 32 Y dijo David a Saúl No desmaye el corazón de ninguno A causa de él Tu siervo irá y peleará contra este filisteo ¿A quién le ha tocado que cuando está en la mesa del comedor Todos se levantan y usted dice Ey ¿Quién puede levantar los platos? Solo a mí me pasa Hay alguien que puede lavar los trastes Por favor Hay alguien que los lave Que lave los platos Pase la escoba Por favor Y varios de ustedes me están diciendo Eso no existe en mi casa Soy yo la que los levanta Soy yo la que los lave Pero estos hipotes no quieren hacer nada No hay disposición No hay una disposición Para poder hacer algo en casa Hombres La casa necesita pintarla Pastores que hoy diciembre No es que diciembre no es buen lugar Para poder hacerlo Es muy húmedo Hágalo en verano Píntelo Pínte la casa Tenga una disposición De mandarle chocolates a su mujer Por el amor de Dios Yo cuando era Más joven Comía un hot dog Del parque Todos los días de Dios Y mi marido me complacía Que era mi noivo En ese tiempo Y de parte Me comía un ice cream Un cono De chocolate Todos los días De Dios No, no haga tanto Porque ahora ya no me los puedo comer Pero mi marido sabe Que a mí me gusta Lo que es el ice cream Y se ha rebuscado Unas panitas Hermanos Que son así Dos cucharitas Y se acabó el asunto Y me las compra Y me las tiene En el refrigerador Bello mi marido Pero usted Es cierto Le daba un chocolate Todos los días Ya por Por el Por la hermosura Que vamos agarrando ¿Verdad? No podemos comernos Un chocolate diario Pero un chocolate Que le di al mes No la va a engordar tanto Por favor Tengamos la disposición De amar La disposición De servir La disposición De venir a este templo Agarre una escoba Si usted quiere El pecado Es demasiado grande Agarre un machete Y póngase A quitar Toda esa grama De ahí Tenga la disposición De poder Hacer una célula De tener ideas Creativas Para que su célula Pueda crecer Mire Todo mundo Escuchaba Las mismas palabras De Goliad Todos los días Pero en el día Número 40 Aquel muchachito El cual Había sido preparado En cuidar ovejas El cual Mataba No solamente Leones Sino que también Osos El cual Cuidaba Lo que era La inversión De su papá Ese Era el que estaba Allí Que había sido Entrenado En lo secreto Lo que pasa Es que es fácil Agarrar púlpito Entrénese En los servicios Entrénese Limpiando Lo que es la grama Entrénese Poder Prodicar En lo que es En una célula Y David Escucha El reto O el desafío De aquel Y él dice Yo estoy dispuesto Mándenme a mí Los hermanos De él Comenzaron A callarlo Y a decirle Callate Vos lo que querés Es fama Vos lo que querés Es la hija del rey Cállese Y aquel decía No yo me voy Para otro grupo En la biblia Habla de que Buscó varios grupos Hasta que alguien Lo escuchó Y lo llegó A lo que fue Al rey Tuvo una gran disposición Para poder salvar A su pueblo Primer libro De reyes De Samuel Perdón Capítulo 17 Verso 33 Primer libro De Samuel 17 33 Dice Dijo Saúl A David No podrás Tú ir Contra aquel Filisteo Porque tú eres Muchacho Y él es un hombre De guerra Verso 34 David respondió Tu siervo Era pastor De las ovejas De tu padre Y cuando venía Un león Y un oso Tomaba algún Cordero de la manada Verso 35 Salía y otra Se y lo hería Y lo libraba De su boca Y lo mataba Verso 36 Fue león Fue ese oso Tu siervo Lo mataba Y este filisteo Incercunciso Será como uno De ellos Porque ha provocado Al ejército De Dios Viviente Verso 37 Añadió David Jehová Que me ha librado De las garras De león Y del oso Él también Me librará De la mano De este filisteo Y dijo Saúl a David Ve Y Jehová Este Contigo Ahora Cuando vemos Todo ese panorama Saúl se hacía El papo Porque ya Saúl conocía A David Y David El más Todavía ¿Sabe por qué? Porque David En los tiempos Atrás Si usted lee Los versículos O los capítulos De más atrás Se da cuenta Que David Ya sabía Que iba a ser rey Que David Sabía Que ya había sido ungido Dice la Biblia Que Samuel Fue a buscarlo Y le presentaron A todos sus hermanos Excepto a David Y él dijo Perdónenme Hay alguien más Todavía Le dijo a Isaí Porque aquí Falta alguien Me dice el Señor Y ya mandan A llamar a David Y cuando ellos Se sientan Samuel mira a David Y le dijo Tú eres Tú eres El siguiente rey Y en ese momento Cuando es Ungido Dice la Biblia Que el Espíritu De Dios Comenzó a reposar En él Pero el Espíritu De Dios Se alejó De Saúl Hay que tener Demasiado Cuidado Y más en estos Momentos De fiesta 31 de diciembre Es un peligro Para cada uno De nosotros Algunos Nos fascina O nos fascinaba La música La música Secular Personas Que nos van A visitar Del norte Del sur Del este De adentro Y afuera Del país Van a querer Dominar Lo que es Su radio Usted tiene Una radio Usted es el dueño Usted es un hijo De Dios Hay pastora No No es pastora En el cielo Saben Que usted es Hijo de Dios Es reconocido También su nombre En el infierno Porque en el infierno Porque en el infierno Pastora Porque cada vez Que usted y yo Doblamos rodillas Porque cada vez Que usted y yo Nos metemos en ayuno Hay bulla En el infierno De nuestro nombre Hay identidad Y hermano No podemos Estar flaqueando Ver si podemos O no podemos Que de lunes A sábado Somos los tremendos Chuletones Pero el domingo Queremos venir A la iglesia A reconciliarnos Con él Mientras Tenga vida Y esperanza Hágalo Pero eso No es prometido En el cielo Nuestro nombre Necesita estar Inscrito Nuestro nombre Debe de estar Inscrito ahí Hay una identidad De parte nuestra La mano De Jehová Está en nosotros Hay El espíritu De Dios Está sobre Nuestras vidas No podemos Vender Nuestra bendición Nuestra primogenitura Por un plato De lentejas Tenemos que Ubicarnos El ser cristiano No es fácil ¿Quién se lo dijo A usted? Es nadar Contra la corriente Es poder avanzar Con todas las voces Habidas Y por haber Del mundo De aún De su propia familia Aquí hay jovencitos Que su papá Y su mamá Absolutamente Nadie más Viene de su casa Más que usted Usted tiene que Aprender a hacer Testimonio Que nosotros Como pareja Podamos aprender A vivir Nuestros hijos Tienen que tener Mejor matrimonio Que nosotros Pero no van a tener Mejor matrimonio Si no nos miran Agarrados de la mano Si no nos ven Dándonos un beso Si no nos ven Que nos acostamos Juntos Ay mi madre Ya me metí en clavo Cuántos cuartos Tiene su casa No le compre Camas grandes A sus hijos Eso es demasiado Aprovechamiento Para que usted Llegue a dormir Con ellos Mira a la persona Que tiene al lado Escucha Compre salas pequeñas Para que tampoco Se llegue a dormir Al sofá Aprovechemos Hay que aprender A vivir Nuestros días O nuestro día Como que fuera El último Mira a la persona Que tiene al lado Dígale Aprendamos a vivir Nuestro día Como que fuera El último Y entonces ¿Qué pasó? Comenzó entonces David a decir Yo tengo identidad Usted no me puede Dar a mí La identidad Yo tengo La identidad De Cristo Amén Primer libro De Samuel 17 42 Y cuando el filisteo Miró a David Le tuvo en poco Porque era muchacho Rubio Y de hermoso parecer Verso 43 Y dijo a David Yo soy perro Para que vengas A mí con palos Y maldijo a David Por sus dioses Verso 45 Dijo David al filisteo Tú vienes a mí Con espada Lanza y jabalina Mas yo vengo a ti En el nombre De quién De Jehová De los ejércitos A quien tú has provocado Verso 46 Él te entregará Hoy en mi mano Y yo te venceré Venceré Y te cortaré ¿Qué? Ya le voy a explicar eso Y daré los cuerpos De los filisteos A las aves del cielo Y bestia de la tierra Y toda la tierra Sabrá que hay Dios En Israel Y sabrá todo A esta congregación Que Jehová Nos salva Con espada Y con lanza Porque de Jehová Es la Batalla Ahora Ojo a todo esto Saúl vino Le colocó La armadura De él Le puso Todo lo que tenía David le dijo No puedo caminar Con esto Yo necesito Ser yo Yo necesito Llevar conmigo Lo que yo tengo Porque Dios Ha dicho Que lo que yo Tenga en mi mano Con eso Entonces voy a poder Vencerlo Él llevaba Un callado Llevaba una onda Llevaba una bolsita Con cinco piedrecitas Hay gente que dice Pero porque Él cargaba cinco piedras Si solo era un gigante Porque Goliat Tenía cuatro hermanos más Mira la persona Que tiene al lado Y le tenía Cuatro hermanos más Y en los capítulos Siguientes Se va a dar cuenta Usted De que De que Empezaron a matarlos Ellos mismos David Sus hermanos Su guerrero Mataron Y se deshicieron De los otros cuatro Ahora Cuando vemos De lo que es Un callado Ojo a ello Porque David Especifica Y dice Te voy a cortar La cabeza Con el callado No podía Era Ilógico Con el callado Ahora Hay una espada Y la espada No es de él Cuando Dios Nos va a bendecir Nos va a preguntar Que tenemos En nuestras manos Cuando vemos Acerca de Moisés Y vemos A un Moisés Que con un callado Con una vara Pudo lograr Abrir lo que fue El mar Y uno dice No Él solo levantó La vara Y se abrieron Las aguas No Pasaron Veinticuatro horas Para que el mar Se pudiera abrir Porque él tenía Que ser testimonio También para el pueblo Cuando vemos A lo que es Al mismo Jesucristo Con lo que fueron Cinco panes Y dos peces Pudo alimentar A multitudes Con lo que tenemos En nuestra mano Eso Dios Nos va a ayudar A poder ser bendición Si tú tienes hijos Ayuda Honra con tus hijos Para con Dios Miren En el templo menor Se está abriendo Hoy mismo Se llevó ya Una batería Para allá Para que nuestros hijos Puedan hablar Con Obed Y puedan Y hablar Con Maribel Para que puedan Ver cuando van A entrar A práctica De batería Y hubo Para que puedan Si Y hablen Y puedan hacerlo Pueden haber Cincuenta guitarras En este lugar Hay cincuenta y tres Muchachas Danzando Corríjanme Cincuenta y tres Muchachitas Danzando En este lugar Mire Que nuestros hijos Puedan servir Al Señor Es algo maravilloso Pero no le busquemos Pero Es que mi niña No quiere Usted cree que Milton Isaac Quería tocar piano Hoy que lo miré Ahí Él está tocando Pero cuando lo veo Ahí Y está tocando El piano Y está adorando Al Dios Digo yo Es eso Lo que realmente Dios quiere Que nosotros Hagamos Nuestros hijos No pueden decidir Lo que ellos Quieren hacer Perdóneme No todos Nuestros hijos Quieren levantarse Por la mañana Para querer ir A la escuela Al colegio A la universidad Ay me duele El pelo Hoy no quiero ir Levántese Si somos tan obligatorios Para que puedan ir A lo que es A un estudio Porque entonces No los obligamos Para que vengan A la iglesia Que se tienen Que quedar Haciendo en casa Con internet Y un televisor Absolutamente Nada Traigamos A nuestros hijos A la casa Que puedan adorar Aquí El padre De David Supo Darle ejemplo A este muchacho Él sabía Lo que era La adoración Él sabía Que era Poder hablar Correctamente El poder Declarar una palabra Es importante No trate A sus hijos De tontos De burros Que no sirven Para nada Nuestros hijos Son flechas En las manos De los valientes Y si ellos Se pierden Usted fue un cobarde Mi hermano Porque yo no voy A culpar A sus hijos Lo culpo A usted De adulto Lo culpo A usted De tata La Biblia No dice De que me van A dar A los pastores Las flechas Y hay que lanzarlas No, 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 no Dice Que nuestros hijos Son como flechas En las manos De los valientes Hay que aprender A declarar Declarar Que nuestros negocios Se van a levantar Declarar Que aunque estemos Ahí medio Medio tibios En nuestro matrimonio Que el amor Va a venir Así como cuando Nos enamoramos La primera vez El primer amor Mire, no hablamos De primer amor Para Dios Pero el primer amor Que le tuvimos A esa mujer Y a ese hombre Lo hemos perdido Ubiquémonos Pongamos eso En acción El poder Declarar La palabra Es importante Este año 2020 Nos va a ir Super bien Vamos a tener Vida Vamos a tener Salud Vamos a tener Bendición Nuestras células Se van a multiplicar Porque no lo digo yo Sino porque el Dios De los cielos Nos respalda Nuestras palabras Ah, pero nada sirve Que con mi boca Lo hable Y con mis pies Iba a decir otra cosa Pero bueno Mis pies Lo derribe Son palabras De poder Mire, cada palabra Que el pastor Le envía a usted No le dé No lo atire Yo miro a ese hombre Como está ahí Pidiéndole a Dios Una revelación De una palabra Y son pocas Las personas Quiero decirles algo Mi teléfono Yo los tengo aquí Yo me fui Pero de aquí no Y de aquí tampoco Yo chequeo Hasta lo último Dedico mi tiempo Hasta lo último Hasta todo lo que escriben No haga doble echado Hermano Deje ahí Que yo necesito leer Lo que usted está poniendo Por favor Aproveche la palabra Que el pastor Le da a Dios Léala Póngale un amén Dígale así es Yo lo tomo Yo arrebato Yo declaro Agarre esa palabra Martes 31 de diciembre Siete de la noche Aquí se van a dar La declaración De la palabra De doce meses Ojo a esto Porque la Cuando esta gente Que pasa aquí al frente A dar la palabra Muchos están viendo El retoque del pelo Muchos están chalaleando No, 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 no Usted tiene que estar Presto Mire Arrebatar Cada palabra De mes Que se va a estar Dando este martes Aquí Usted no tiene que estar Volando lengua Ni con ganas De ir al baño Vaya al baño Antes Pero cuando De la palabra Quédese ahí Sentado Parado Recibiendo la palabra Que Dios Ha provisto Para puerta Del cielo En este año Dos mil Veinte Año de doble Porción No vaya a estar Pajareando Por el amor De Dios Hay una palabra Específica Para cada mes Tomémosla Para que Dios En este año Sea misericordioso Con nosotros Lo hemos pedido Siempre Y el poder Tener la bendición De poder Estar aquí El treinta y uno De diciembre Encendiendo nuestra velita El poder Dar lo que son Nuestras peticiones Es una bendición Pero es porque La declaración De nuestras voces De nuestra palabra Se está escuchando Y está haciendo rema Aquí en la tierra ¿Cuántos dicen amén? Proverbios Deciocho Veintiuno Dice En la lengua Hay poder De la vida Y de la muerte Cuidado con lo que Nosotros estamos Diciendo Cuidado con lo que Estamos declarando David aprendió A declarar Antes de Él dijo Yo te voy A derrotar Yo voy A cortar Tu cabeza Y no voy a ser En mi fuerza Sino en la fuerza Del gran yo soy En la fuerza De nuestro Señor En la fuerza De nuestro Dios Todopoderoso Amén Primer libro De Samuel Diecisiete Cuarenta y ocho Cuando el filisteo Se levantó Para ir al encuentro De David David se dio prisa Verso cuarenta y nueve Y metió su mano En la bolsa Tomó una piedra Y la tiró Con la onda E hirió Al filisteo Y cayó Sobre su rostro En tierra Verso cincuenta y uno Entonces corrió David Y se puso Sobre el filisteo Y tomando ¿Qué? La espada De él Lo acabó De matar Y cuando los filisteos Vieron a su paladín Muerto ¿Qué hizo? Huyeron Verso cincuenta y cuatro Y David Tomó la cabeza Del filisteo Y la trajo A Jerusalén Ojo a esto Pero las armas De él Las puso En su Tienda Testimonio Él Cargó la cabeza Él la llevó A Jerusalén Pero lo que fueron Las armas Las dejó En su tienda ¿Sabe para qué? Para que cuando nacieran Sus hijos Para que cuando estuvieran Sus nietos Para que estuvieran Sus bisnietos Él podía predicar Con autoridad Y decirle Yo maté A Goliat Yo maté A un gigante Y no fue Porque fueron Mi fuerza Sino por la fuerza Del Dios Todopoderoso Los altares No son bromas Señores Los altares Son vida En nuestro hogar Son testimonio En nuestros hogares Aprendamos A vivirlo El pastor No está loco El pastor Tiene la revelación El altar Es importante Es guiar A nuestros hijos A que puedan Doblar rodillas A que puedan Escuchar un pasaje De la palabra Eso trae Vida No perdamos El tiempo Podemos vernos Una, dos, tres Películas Pero no queremos Hacer el altar El altar Es testimonio Amados Aprendamos A poder Vivir Y llevar Lo que es La mano De Jehová A nuestros hogares Que el altar Pueda hacer algo También beneficioso Para nuestras Vidas Y dice Que la Dice la Biblia Que David Lo golpeó Con una piedra Aquel hombre Venía forrado Totalmente De lo que era De su traje Pero había Un espacio Y ese espacio Dios le dio La visión A David Para poder ver A donde podía Golpear Amados No nos hemos Ganado A nuestra Familia Porque todavía No hemos Encontrado El lugar Exacto Las palabras Adecuadas David no gastó Todas sus piedras David Invirtió Solo una Y esa una Hermano Puede ser Nuestro testimonio La gente Cree En Dios Pero no quiere Creer en nosotros Aprendamos Que en este año Sea algo Diferente Para todos Nosotros Esa única Piedra Que debe De pegar Para poder Derribar Un gigante Que es para Poder salvar Su gente Su gente De su barrio De su colonia De lo que es De su familia Esa única Piedra Dígale a la persona Que tiene al lado Tóquelo Y dígale Se llama Testimonio Mi hermano Esa es la estrategia Que Dios Quiere utilizar No podemos Utilizar Doble cara Necesitamos Poder tener Una sola cara La misma Con la que nos Presentamos En lo que es En el lugar Santísimo Debe de también Ser Una en casa También Dios está Ratificando A lo que es A David Diciéndole Papa Ya te ungí Pero ahora Te estoy volviendo A confirmar De que eres Mi hijo Y eres llamado A esto Cierre sus ojos Y repita conmigo Señor Jesús En esta noche Me he dado cuenta Que te necesito Perdóname Perdona mis pecados Hoy Te acepto Como mi padre Te doy gracias Por aceptarme Como tu hijo Te amo Jesús Música 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 Gracias por ver el video.